Tiene brote Eh, puchero No apuré ¡Wow! ¡Capitán! Capitán, acabo de avistar a la flota inglesa ¿Cómo un tipo como Sócrates no va a escribir un libro? Eh, lo tienen ellos, escondido Hasta dicen que van a mandar naves a la estratosfera ¿Te das cuenta? Alguien lo tiene que detener ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!